El Colegio Médico dio a conocer los ejes de su propuesta de esta nueva estrategia COVID-0, que incluiría un denominado Plan Vivos Nos Necesitamos, Unidos para Eliminar el Virus. Uno de los aspectos más importantes para este gremio es el cambio hacia una nueva gobernanza que busca dejar atrás el diseño actual liderado por la Mesa COVID del Gobierno y sus entidades asesoras y dar paso a tres nuevas entidades, un Consejo de Manejo de la Pandemia, un Equipo Estratégico y un Comité de Emergencia. Con la nueva gobernanza se propone un nuevo plan paso a paso que comienza con un cortocircuito epidémico o etapa cero. Es bien rigurosa. Tres semanas de duración aplicado de una sola vez en las unidades territoriales con una incidencia de más de 100 casos por 100.000 habitantes de media móvil. Luego de este cortocircuito se avanzaría un plan paso a paso pero modificado que redefine a las unidades territoriales y que limite así la movilidad entre ellas. Además de que contempla suspender el pase de movilidad transitoriamente y mantener las fronteras cerradas. Cuando el día termina, comienza Medianoche. También nos ha congregado y nos ha convocado la elección de ayer. Hemos conversado largamente, se han sacado conclusiones. Algunos dicen que son pocas las conclusiones que se puede sacar con tan escasa participación. Pero siempre hay líneas, hay horizontes que mirar, hay análisis que hacer. Y para eso compartimos en este momento la invitación con Giorgio Jackson, diputado de Revolución Democrática del Frente Amplio. Giorgio, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Giorgio, partir por lo más general en particular. ¿Qué conclusiones pueden sacar y si se pueden sacar conclusiones de una elección con tan baja participación como ocurrió ayer? A ver, la primera conclusión es que hay un proceso que avanza en materia de descentralización. Tenemos ahora 16 gobernadores o gobernadoras electos desde sus propios espacios. Eso sí, con una muy baja participación, como tú dices, en esta segunda vuelta. La región metropolitana, que fue muy baja participación, fue la más alta entre las distintas regiones que fueron. Fueron a un balotaje, a una segunda vuelta, y por lo tanto hay mucho trabajo ahí que hacer probablemente en, primero, explicar cuáles son las atribuciones de un gobernador o gobernadora, en qué le afecta a la vida de las personas lo que haga o no un gobernador o gobernadora, y en segundo lugar, aumentar las atribuciones. Mientras más atribuciones tenga un gobernador o gobernadora, va a hacer, por supuesto, algo que va a estar más en disputa y por lo tanto que va a generar mayor interés por parte de la población. Así que, si bien es un paso importante que estaba en deuda durante muchos años el que tuviéramos elecciones de las gobernaciones, mi primer diagnóstico es que falta todavía mucho por avanzar en atribuciones y en descentralización. El segundo análisis que se hace, sin duda, es que del arco político, los que quedaron reducidos básicamente a una mínima expresión, es el oficialismo de Chile Vamos, y que eso es bastante extraño cuando alguien tiene además un gobierno, y por lo tanto, en general, eso se ve potenciado en sus candidaturas, en este caso fue todo lo contrario, dado el rechazo y la oposición que tiene el gobierno actualmente, que logran finalmente una de las 16 regiones poder gobernarla, y el resto obviamente estuvo dividido entre las fuerzas emergentes que veníamos a disputar, las gobernaciones, y la fuerza de oposición más constituida, más tradicional, que es la de unidad constituyente, que logró llevarse 10 regiones, 10 gobernaciones, y que, bueno, tendremos que ver a fin de año cómo se complementa esto con los consejos regionales, que se eligen a fin de año. Sí, bueno, pero se le pueden ir dando, no hay límites para poder ir dándole en la medida que vayan sintiéndose empoderados los nuevos gobernadores, vayan cohabitando y estableciéndose la relación con los delegados presidenciales, que son los intendentes de hoy, y que la gente empiece a entender, y empiece a respaldarlos, a buscar o a identificarse con sus autoridades locales democráticas, que, bueno, probablemente el Parlamento a su vez irá dotándolos con nuevas leyes de nuevas atribuciones, ¿no? Claro, o sea, porque en otros países, para que pongamos perspectiva, los países donde más descentralización hay son Estados federados, es decir, existe la federalización, como... Los gobernadores de Estados Unidos, un caso muy típico. Estados Unidos, México, también Argentina, también tiene... Entonces lo que dicen es que tienen mucha más autonomía, y por lo tanto la autoridad que más refleja, por ejemplo, la inversión pública, los servicios públicos, tiene que ver incluso con algunas legislaciones más particulares en términos de regulación de transporte, de consumo de, por ejemplo, libertades personales, etcétera, se dan en el ámbito de la región o del Estado, en ese caso. Acá en Chile no hemos llegado a esa fase, hasta ahora no se ha planteado una... Y bueno, será materia, me imagino, de la Convención Constitucional establecer cuáles son los cortes de esa... de cuán profunda va a ser esa descentralización, pero sin duda hoy día los gobernadores pareciera ser que es algo todavía muy reducido y que queda mucho espacio por avanzar para que sean los gobiernos locales, tanto a nivel de municipios como a nivel de regiones, quienes puedan tener más poder, más autonomía para tomar decisiones y no vengan solo de Santiago, porque eso es lo que se reclama mucho, que las políticas finalmente llegan muy adaptadas desde un modo general y no con la especificidad y la particularidad que necesita cada región. Claro, probablemente en Santiago no, o sea, no probablemente, no entendemos particularidades de cómo vencen las políticas de combustible de una zona que necesita calefacción 24 horas al día, o no entendemos cómo es el agua con la escasez que hay en lugares del norte de nuestro país, eso en realidad es total y completamente distinta a la rural y la urbana, el norte y el sur, la costa y la montaña, por lo tanto, interesante que los poderes emergen de cada localidad, pero también sepamos ser un país, ¿no? ¿Cómo lo ves tú eso? Ese es el equilibrio que hay que mantener, yo creo que es completamente posible, hay muchos ejemplos comparados de eso en el cual se puede lograr una autonomía y gobernanza local, avanzar en esas autonomías y gobernanza locales que puedan tener atribuciones y sin perjuicio de eso que mantengamos una historia, una identidad a lo largo y ancho de nuestro país, ese territorio seguimos habitándolo, seguimos teniendo leyes comunes, seguimos teniendo que contribuir también con nuestros impuestos y con un montón de obligaciones también, pero al mismo tiempo esto de que, por ejemplo, en Antofagasta, que es una de las regiones con mayores riquezas que se exportan del país, con la minería, sea una de las regiones que tiene tantos niveles de desigualdad y también niveles de pobreza que son absurdos, uno dice, ¿cómo es posible? Y eso pasa en parte porque hay una necesidad de que las regiones sean más protagonistas no solo en la creación y captación de esas riquezas, sino también de poder pensar que no se tienen que emigrar a Santiago para poder tener oportunidades, que es lo que pasa mucho con las y los jóvenes que cuando llegan a la edad de poder postular a una carrera universitaria, seguir estudios, incluso a trabajar, en general migran hacia las capitales regionales grandes, hacia Santiago, hacia... Las oportunidades están en los centros urbanos grandes. Exacto. Vamos a la jornada de ayer en particular, estuvieron cerca, o sea, 5 puntos porcentuales aproximadamente, tampoco es así como lo de Perú, que eso sí que ha peleado, pero cerca a una candidata nueva, novata en la política de alguna manera, versus un hombre de mucha trayectoria que ha ocupado cargo ministerial, de intendencia, de alcalde, pero más que eso también se jugaban dos modelos de país, dos modelos de sociedad, ¿tú lo ves tan así? A ver, primero enmarcar el que ayer se debatía dentro de la oposición, en la región metropolitana, ya hablábamos sobre las regiones y sobre la descentralización, que te agradezco ese espacio porque no muchas veces de repente saltan al tiro, ¿qué pasó en la región metropolitana? Y uno dice, chuta, se trataba de la descentralización ayer. Pero entrando en materia, creo que el día de ayer lo primero es que se tuvo que elegir entre dos alternativas que están en la oposición. Se tuvo que elegir entre la alternativa más tradicional, de hecho, del último intendente del último gobierno, que fue Claudio Rego, con una alternativa que venía desde la provincia, que era la candidatura de Karina Oliva. Y por supuesto que las dos candidaturas tenían atributos y tenían lugares desde donde diferenciarse, y mi impresión es que había una cantidad de personas que lo que buscan más que nada es sentir la confianza de sus representantes, de su autoridad regional, a partir de lo nuevo, de un proyecto político. Y por lo tanto decían, mira, mi afinidad está con este proyecto político y con estas personas nuevas porque no confío, ya me dijeron tantas veces que esto iba a cambiar, que no confío en las alternativas que ya estuvieron a cargo de ese mismo poder. Y creo que eso yo no me hubiera imaginado, la verdad, hace un mes y medio atrás, antes que fuera el proceso electoral de la primera vuelta, que esto iba a ser, primero, una definición entre dos fuerzas de oposición. Yo nunca me lo hubiera imaginado con tanta ni soltura para poder decirlo. Yo pensaba que iba a pasar una candidatura del oficialismo. Y en segundo lugar, el hecho de que pasara Karina Oliva, que como tú bien dices, no era una persona que tuviera muchas elecciones en el cuerpo, solo una, que era la candidatura cuando fue de candidata a diputada el año 2017 por el Distrito 12, pero que en general no había un conocimiento tan alto, no era la campaña más cara, sino que de las más baratas porque no había muchos recursos, y logra pasar a la segunda vuelta, y al mismo tiempo logra casi tener la mitad de los votos, y eso que su contendor, Claudio Rego, además de tener el apoyo de Unidad Constituyente, tenía el apoyo explícito de los principales liderazgos de Chile Vamos. Entonces, llegar a una batalla, por decirlo electoral, de 50 y 50 prácticamente, con esa diferenciación de background, a mí me parece que es un tremendo logro, estuvo muy cerca, y por supuesto le tendremos que hacer ahí el análisis más fino de cuáles fueron las cosas por las cuales no pudimos ganar esa diferencia. Le he escuchado hoy de un analista y lo citaría si me acordara cuál es la verdad, no quiero robarle la idea, pero me pareció interesante su punto de vista, o él plantea una pregunta. Ahí no se roba, la idea se copia, no se replica, enojo. Pero igual, me gustaría dar el nombre de quién lo dijo. Dijo algo así como, ojo, hoy Chile no es tan de izquierda como cuando ganó Piñera, tampoco el país era tan de derecha, porque si cambiamos de tan derecha a tan izquierda en tan pocos años, quiere decir que tenemos un problema de identidad. Aquí hay un problema de que la gente anda en búsqueda entre que estamos medios perdidos, entre que la pandemia rebarajó todas las cosas, entonces sacar muchas conclusiones apresuradas puede llevarnos a una sorpresa en el mediano plazo, o no, o tú ves que hay un cambio de eje completo de Chile hacia la izquierdización. Yo diría que el 18 de octubre del 2019 sí marcó un sismo importante en la estructura política del país. Lo que antes era aceptable, hoy es inaceptable, y todos han tenido que correr. Digámoslo, uno lo puede decir, si es que uno lo mirara como un solo eje, claro, hacia la izquierda, porque visto desde una perspectiva, estábamos muy arrinconados en la derecha, ¿no? Todo el espectro, todas las alternativas políticas. Entonces, claro, se mueve hacia una idea de mayores garantías de derechos, hacia mayores libertades en ámbitos, por ejemplo, que antes eran considerados conservadores, hacia mayores demandas que históricamente, y disculpa la autorreferencia, pero muchas de las demandas que estaban en el programa de Beatriz Sánchez pareciera que ahora son casi sentido común o pisos para lo que viene, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, es que yo diría que sí, hay un giro, y tú lo ves también en las candidaturas del mismo oficialismo, que tratan de encontrarle una vuelta para poder enganchar con alguna de las ideas que se están teniendo sobre la mesa en torno a la exclusión, a la segregación. Julio, perdón, es que no me quedan muchos minutos y me planteaste algo que me surgió una pregunta que no quiero perder de hacértela. Mira que es curioso, porque de repente cuando vienen las olas, se suman y cuando recuperamos la democracia, los partidos que habían sido de izquierda, el Partido Socialista, hubo cambios políticos muy importantes, hubo modernizaciones muy importantes en democracia, y adscribieron de alguna manera el modelo económico que venía de la dictadura incluso, porque daba mucho beneficio económico, mucho progreso, sacaba mucha gente de la pobreza, y no montaron esa discusión, pero es un hecho que está constatado, y se sumaron. Y ustedes dicen, ahora la corriente va hacia el otro lado y vemos a Desbordes, vemos a Joaquín Lavín, gente de la derecha, sumándose un poco a muchas ideas que eran de Beatriz Sánchez en su momento. Entonces, que este país que se hace como una batea con agua, que uno la mueve así, parece que todo se fue a un lado, todo se fue al otro, y no una izquierda más de izquierda, una derecha más de derecha, y que el público vaya eligiendo entre alternativas. Tenemos como a mimetizarnos. Sí, es difícil tener este espacio breve de conversación, tener una discusión sobre hegemonía cultural y política, y cómo se van disputando y poniendo cada uno en las trincheras para poder avanzar. Pero esa discusión es algo que está absolutamente presente, y la forma de, entre comillas, sobrevivir en el escenario político, es entender qué es lo que está planteando la población. Tratar de empujar, tratar de ser algo de vanguardia, estirando, pero si es que el pueblo no te sigue, no va a tener ninguna representación. Entonces, mi impresión es que hoy, efectivamente, el país, después del 18 de octubre, y yo diría, agravado por la pandemia, la gente se cansó y quiere más garantías, quiere más seguridad respecto a su vida, por todas las inseguridades que han tenido que sufrir en este último tiempo, un último año medio, pero acumulado desde mucho tiempo antes. Entonces, la derecha también se está teniendo que adaptar a este discurso, pero no le queda mucho el traje. Entonces, les cuesta, porque se tienen que decir de lo que dijeron hace un año, hace dos años, entonces les va a ser más difícil, sin duda. Enhorabuena que estén girando hacia otras ideas, si nadie tiene el monopolio de las ideas. Ojalá que las ideas, que tus ideas las adopte tu adversario, porque significa que ganaste, ¿no? Lo último, ¿cómo hacer para que no le queden angostas las ideas a unos o a otros? ¿Cómo hacerlo para que no caigamos en la bipolaridad de que o se crece o hay respaldo social? ¿Cómo hacer un país donde haya una cosa intermedia, donde haya respaldo social y la gente sienta que tiene una defensa, que no está al borde de la cornisa todos los días, pero que también crezca y que haya riqueza? Que no sea como, tú eres muy chico, pero como Pepito TV, que tenía que elegir una puerta. A lo mejor la puerta es ancha y caben los dos, y cabe crecimiento, cabe emprendimiento privado, y cabe también respaldo social de un Estado que dé derechos. ¿Cómo hacerlo? Es como si fuera un palo blanco para mi respuesta, porque... Estábamos libreteados. No, 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 estábamos libreteados. Pero, efectivamente, ¿por qué yo estoy ahora dedicando buena parte de mi tiempo, del tiempo que me queda después de hacer el trabajo en el Congreso, a la candidatura de Gabriel Boric para estas primarias del 18 de julio? Es porque creo que Gabriel es la mejor alternativa que viene a futuro, que plantea cambios de fondo, cambios que venimos sosteniendo hace mucho tiempo, que lo hemos impulsado desde los movimientos sociales, pero también desde la institucionalidad política, y al mismo tiempo tiene un discurso respecto al crecimiento, respecto a que no basta solo con redistribuir, con atraer a la inversión siempre y cuando esté favoreciendo encadenamiento productivo a nivel regional y pueblos de desarrollo que no se queden en la región central, como Santiago, y que de esa manera podamos tener un país donde podamos disfrutar de los beneficios que podamos alcanzar a través del comercio, de la riqueza que crean trabajadores y trabajadoras, y también la inversión, y al mismo tiempo podamos establecer derechos sociales garantizados y que sea una meta país, no siempre el PIB y el crecimiento, sino sobre todo cuán unidos, afiatados, podemos estar como país gozando de aquellas cosas por las que mucho tiempo, solo unos pocos disfrutaban, y el resto estaba siempre a la deriva, siempre con las inseguridades. Entonces, ahí yo creo que la candidatura de Gabriel Boric plantea un camino súper importante en materia de transformaciones. Y al mismo tiempo plantea un pleno respeto por el diálogo democrático que debiese estar en todo momento. Pero metemos otra conversa, porque por Dios que quedan temas interesantes. Hoy día vi solamente una entrevista que le dio en ADN, Gabriel Boric, que me llamó mucho la atención cuando dice, o reconozca no solo las tres comunas, o sea, está buscando una forma de diferenciación súper interesante con Jadue, quizás la búsqueda del centro, más estratégica, estrategia política, porque Unidad Constituyente no tiene primaria, pero lo dejamos para otro día, porque vienen más entrevistas, más temas. Giorgio Jackson, siempre un gusto conversar contigo, que te vaya muy bien. Igual, Matías, que te vayas muy bien. Un abrazo. Chao, muy buenas noches. Hacemos una pausa y ya volvemos. Espérenos. Estamos de vuelta y de inmediato nos vamos a revisar las noticias más importantes de esta jornada con Marco Fleming. Hola, Matías, revisamos las principales noticias de la jornada. Vamos de inmediato a las calles de Santiago. Nuestro compañero Rodrigo Pérez tiene las informaciones policiales de las últimas horas. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola, Marco, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Vamos a revisar las últimas informaciones policiales a esta hora. Comenzamos con un homicidio que ocurrió durante la jornada de ayer en la comuna de Quinta Normal. Un hombre fue baleado por desconocidos. Todo esto ocurrió en horas de la tarde de ayer en una calle que está embarazada en la comuna de Quinta Normal, en la calle Alberto Loseco. La víctima estaba al interior de un automóvil. Esta persona descendió de este vehículo y de un momento a otro recibió dos impactos de bala en el tórax y también en su cabeza. Los impactos de bala fueron de los ocupantes del mismo automóvil donde esta persona estaba. Es decir, estaba la víctima y otras dos personas al interior de este vehículo. Una vez que esta persona fue atacada, intentó solicitar ayuda a algunos vecinos. Sin embargo, no fue posible porque murió de manera instantánea en el lugar por la gravedad de las heridas. Y los individuos después escaparon con rumbo desconocido. Se están realizando distintas diligencias. Hasta el lugar llegó la brigada de homicidios de la Policía de Investigaciones para así esclarecer todo este homicidio. Se están revisando también cámaras de seguridad que hayan captado aún más detalles sobre este hecho ocurrido en la comuna de Quinta Normal. Tenemos algunas declaraciones sobre este procedimiento. Las pasamos a revisar a continuación. Nos encontramos frente a un homicidio por arma de fuego de una persona mayor de edad, sexo masculino, aún no identificado. Ante lo cual, nuestros peritos de biografía forense se encuentran trabajando a fin de establecer la identidad de la víctima. Como así también las diligencias policiales se están desarrollando por parte de la Brigada de Homicidios Metropolitana a fin de lograr identificar a los autores de este hecho. Ingresan dos vehículos hasta este lugar desde donde desciende la víctima junto a uno de los tripulantes de uno de estos vehículos y a quemarropa efectúan dos disparos en contra de la víctima. Hecho policial que hasta el momento no ha dejado a personas detenidas y este caso policial un homicidio en la comuna de Quinta Normal. Vamos a revisar otras informaciones. Nos hemos trasladado hasta la Cuarta Comisaría de Santiago porque en esta unidad policial se encuentra detenido el arquero de la Unión Española, Diego Sánchez, de 34 años. Él fue detenido por carabineros durante esta noche cerca de las 10 y media aproximadamente. Según la versión policial, se encontraba en su vehículo. De un momento a otro habría asaltado un semáforo, una luz roja en el centro de Santiago y luego de aquello después siguió su camino porque fue advertido por funcionarios policiales. Se hizo todo un seguimiento que terminó después en la comuna de Ñuñoa, en Salvador, con Ira Razaval, donde se detuvo a este jugador. Se le realizó también el examen de alcohol y mantenía en su cuerpo 1.44 gramos de alcohol por litro de sangre, razón por la que fue detenido entonces por infracción a la ley de tránsito y también por infracción a estado de ebriedad. Tenemos también algunas declaraciones sobre este procedimiento. Esto habló Carabineros, entregó más detalles. Las pasamos a revisar a continuación. Hoy, en circunstancia que el personal de la Cuarta Comisaría efectuaba patroviajes preventivos en el sector céntrico, fiscaliza, sorprende un vehículo, el cual no respeta la luz roja de un semáforo, a lo cual se inicia una fiscalización y esta se da a la fuga. A lo cual, posteriormente, tras la rápida acción de Carabineros, este vehículo se fiscaliza en calle Irarrázabal, esquina de Salvador, y sorprendiendo a una persona, cual lo hacía en manifiesto de estabilidad. Efectivamente, este funcionario se inició el procedimiento debido a que no respetó el señal rojo de un semáforo. El jugador de Unión Española tenía la totalidad de los documentos del vehículo vencido y fue detenido en Copiapó, en Portugal, donde allí se encuentra un semáforo. Y según la instrucción de la Fiscalía de Turno, quedó en libertad apercibido bajo el artículo 26. Vamos a revisar ahora otras informaciones. Este hecho que ustedes van a observar a continuación corresponde a un portonazo que ocurrió en la comuna de Loprado. Llama mucho la atención por la gravedad del hecho, la violencia en que ocurrió toda esta situación. Esto ocurrió durante la jornada de ayer, cerca de las 18 horas, 6 de la tarde, en la intersección de Ecuador con Las Rejas. Las víctimas, una madre y su hijo, se encontraban en el automóvil. De un momento a otro fueron intimidados por dos hombres y una mujer, quienes comenzaron después a intimidar a tanto la madre como el hijo para así robar el automóvil. Estos sujetos después ingresaron al vehículo. Y esto fue visto por algunos vecinos, quienes comenzaron a lanzar algunas cosas al automóvil con el fin de evitar el robo de este. Incluso lanzaron algunas latas de cerveza. Sin embargo, nada de esto logra evitar el escape de los delincuentes con este vehículo que al final terminó con el robo del automóvil. No hay personas lesionadas, por fortuna, a pesar de toda la dimensión de todas estas imágenes. Y se están revisando cámaras de seguridad y también se están buscando estas personas que cometieron este delito durante la jornada en la comuna de Loprado y que fue captado también por algunas imágenes y que incluso algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas. Sin embargo, no fue posible porque estos delincuentes igual se llevaron este automóvil. Delito entonces ocurrió en la comuna de Loprado y que se está haciendo investigado por carabineros y que involucró a esta madre y a su hijo como víctimas entonces en ese punto de la capital. Muy bien, Marco. Entonces estas son las últimas informaciones policiales. Más detalles, por cierto, en Canal 24 Horas y en nuestras próximas ediciones. Gracias, Rodrigo. Buenas noches. Que vamos en contacto. Cambiamos de tema porque durante la mañana la presidenta del Colegio Médico Iskia Sitches dio a conocer los tres ejes de la nueva estrategia preparada por el Colegio Médico COVID-0 y que se incluye en el plan llamado Vivos nos necesitamos unidos para eliminar el virus. En la presentación, uno de los aspectos más importantes es el cambio hacia una nueva gobernanza que busca dejar atrás el diseño actual liderado por la mesa COVID del gobierno y sus entidades asesoras y de esta forma dar paso a tres nuevas entidades. Un consejo de manejo de la pandemia, un equipo estratégico y también un comité de emergencia. Con esta nueva gobernanza se propone también un nuevo plan paso a paso que comienza con un llamado cortocircuito epidémico o etapa cero que tiene una duración de tres semanas y aplicado una sola vez en las unidades territoriales que tengan una incidencia de más de 10 casos por 100.000 habitantes de media móvil. Luego de este cortocircuito epidémico se avanzaría hacia un plan paso a paso modificado que redefina las unidades territoriales y limite la movilidad entre ellas no estableciendo cuarentenas como se hace actualmente como una por comuna sino que por unidades territoriales. Además se contempla suspender el pase de movilidad de forma transitoria y mantener las fronteras cerradas. Escuchamos a la presidenta del Colegio Médico y luego las reacciones del gobierno y también de los gremios del comercio. Una estrategia de choque que tiene que tener consenso de la ciudadanía y de los sectores productivos para su implementación posteriormente este plan paso a paso que está adecuado a los riesgos sanitarios y a las prioridades sociales que tenemos que definir como país y en tercer lugar en vez de lo que hacíamos ahora en donde íbamos cerrando los territorios que tenían más alta incidencia e ir cerrando los territorios que logran bajar su incidencia. Y obviamente agradecemos esta propuesta y la estudiaremos en su propio mérito para obviamente adaptar a nuestro plan que hemos llamado Paso a Paso. Nosotros siempre hemos dicho que estamos dispuestos a revisar las estrategias. Y como gremio activamos un sistema de gestión sanitaria que nos ha permitido resguardar la salud de nuestros trabajadores. Cualquier nueva propuesta para combatir la pandemia debe considerar esta experiencia y por lo mismo sugerir perfeccionamiento, pero no retroceso. Creemos que es exagerado crear un toque de queda permanente y continuo por tres semanas. Creemos que nadie puede demostrar que las cuarentenas sean el único camino o el camino más adecuado. Y vamos también con otra de las informaciones del momento porque el Tribunal Calificador de Elecciones falló a favor de que se repitan las votaciones en las mesas que presentaron irregularidades en la pasada elección en San Ramón. Esto en las elecciones de alcalde y concejales, las municipales. El pasado 2 de junio distintos candidatos para alcalde y concejales hicieron un reclamo ante el segundo tribunal electoral de la región metropolitana para repetir las elecciones ante supuestas irregularidades en 65 mesas de la comuna. Por lo que el Tricel finalmente decidió acoger esta petición y ordenar repetir la votación en estos cinco locales que estarían involucrados. Los reclamos se originaron luego de denuncias de vicios de irregularidad en estas mesas en dichos locales de votación. Una denuncia que fue presentada por candidatos a alcalde y también candidatos a concejal. El año pasado yo grabé en vivo igual el plebiscito y nadie me dijo nada. Y vamos también a hablar ahora del debut de La Roja en Copa América tras un mal primer tiempo de La Roja frente a Argentina. En este debut se vivió un segundo aire revitalizador para el equipo de Martín Lazarte. Un gol de Vargas que decretó el resultado definitivo. Un empate en el estreno y ahora La Roja debe pensar en Bolivia este viernes. Pensamos que era un momento para atraer a algunos chicos jóvenes. Para su experiencia, para su formación, para ganar terreno. Y definitivamente para el gran debut en Copa América, Machete se la jugó toda. Es obvio. Ante la lesión de Alexis Sánchez, el reemplazante apareció entre los jóvenes que sumaron a la generación dorada. De esta forma salió maravilla y entró la joya. Carlos Palacio, el hombre del interbrasileño, fue la gran novedad con la que La Roja enfrentó a Messi compañía en el estadio Nilton Santos. Pero ni el reemplazante de Alexis o el regreso de Arturo Vidal al once titular fueron suficientes para detener a La Pulga, que en media hora ya vencía a Claudio Bravo. Derechazo del ocho, contención de Martínez y finalmente gol de Edu Vargas, quien llegó a trece conquistas en Copa América, igualando registros de históricos del torneo como Batistuta o el Charro Moreno. Turboman también aumentó sus conquistas con la selección, llegando a treinta y nueve. A siete del tocó pillano el máximo artillero. De ahí en más, el equipo de la Sartre logró estabilizar el juego y logró un empate. El segundo en menos de dos semanas, frente a Escalón y Messi compañía. El primer tiempo nos costó. Empezamos bien y después nos costó. Desde lo que hemos jugado hasta ahora, estando yo, quizás fue lo más flojo. Estamos enfrentando a un equipo muy grande. Argentina es un equipo, una selección a nivel mundial. Un punto en el estreno ante el albiceleste. Ahora Chile deja atrás Río de Janeiro y la igualdad para trasladarse a Cuyabá, donde este viernes en el Arena Pantanal enfrentan a Bolivia. Internacional Volvemos a medianoche en Televisión Nacional de Chile, Canal 24 Horas. Con noticias del mundo, los líderes de la OTAN se reúnen en la sede del organismo en Bruselas para una cumbre que se va a centrar en hablar de temas de Rusia y China. En la primera cumbre, desde que asumió el cargo Joe Biden como presidente de Estados Unidos, dijo a sus compañeros que la defensa de Europa, Turquía y Canadá es una obligación sagrada para Estados Unidos. Un cambio importante respecto a las amenazas del exmandatario Donald Trump de retirarse de esta alianza. Al llegar a Bruselas, después de la cumbre del G7 del fin de semana, Biden nuevamente buscó reunir a los aliados occidentales para apoyar una estrategia de su gobierno para contener el avance de China y mostrar también unidad frente a Rusia. Se espera que los aliados califiquen a China como un riesgo de seguridad. Un día después de que los estados del Grupo de los Siete emitieran una declaración sobre derechos humanos en China, que según Beijing, calumniaba su reputación. Hay que destacar también, recordar que hoy miércoles hay una cumbre trascendental entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo ruso, Vladimir Putin. Y atención porque la mayoría de las restricciones sanitarias van a permanecer vigentes en Inglaterra durante otras cuatro semanas ante el preocupante aumento en casos de coronavirus. El primer ministro Boris Johnson confirmó el retraso durante una conferencia de prensa. El país debía pasar ya a la cuarta etapa de la hoja de ruta del gobierno para salir del confinamiento desde el 21 de junio, cuando se permitiría que los lugares y eventos operaran sin límites de capacidad. Esto cambió por el aumento de casos diarios atribuible a la variante Delta y que preocupa actualmente a las autoridades. Las restricciones, digo, van a regir hasta el 19 de julio, fecha en la que dos tercios de los adultos van a tener las dos dosis de sus vacunas respectivas. Dos de la mañana con 35 minutos. Dejamos hasta acá el bloque informativo y volvemos contigo, Matías. Muy bien, Marco Fleming, muchísimas gracias. Y de inmediato nos vamos a la pantalla principal de nuestro estudio. Y revisamos el portal de noticias24horas.cl con todos los contenidos de las distintas plataformas de TVN. Aquí está, gobierno extiende alerta sanitaria hasta el 30 de septiembre y anuncia cambios para 32 comunas. Detalles de la suya, detalles de esta medida, la tienen 24 horas.c. Revisamos el tiempo para hoy. En Santiago tendremos una máxima probable de 16 grados y el cielo estará mayoritariamente nublado. Cambio en Castro, en la región de Los Lagos, en la isla grande de Chiloé, habrá cielo despejado y una máxima probable de 10 grados. Mucho frío ha sido hoy día, mucho frío habrá mañana. De nuevo, cielos despejados, días preciosos, pero muchísimo frío. Con esta información, que esperamos haya sido útil para usted, le deseamos que tenga un muy buen descanso y un mejor día mañana todavía que el que tuvo hoy. Nosotros nos despedimos y nos reencontramos pronto. Muy buenas noches y gracias por venir.